¡Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo! Hoy tenemos este set LEGO de la figura de Spider-Man. Esta figura va a ser del estilo de las que ya habían lanzado LEGO de Star Wars, que por ejemplo aquí tengo a Obi-Wan, que mide 9 pulgadas, si no me equivoco, aproximadamente 25 centímetros de alto. La diferencia es que esta de aquí tiene 258 piezas, mientras que esta de Obi-Wan y otras similares son de 83 piezas. Esta es de las primeras que salieron, luego le fueron añadiendo más y más cosas. Por ejemplo aquí tengo a Rey, y Rey atrás tiene un mecanismo que le permite mover la espada. Este Darth Vader también es de las primeras versiones, pero sale una versión posterior con mejores detalles y que se le podía sacar el casco y ver la cara de Anakin dentro. Estas que tengo tienen muy buenas articulaciones y algo me dice que esta va a ser aún mejor, incluso tiene dedos. Lo que vamos a hacer ahora es sacarlo de la caja y armarlo. Miren allí, Spicey se ve genial. La cara sí un poco extraña, no es circular ni cuadrada, es una mezcla. Ahorita vamos a verlo. Y nada, vamos. Entonces tenemos varias bolsas a cada una, numeradas, bolsa número 2, teledrañas en otra bolsa, porque sí viene con accesorios, y manual de instrucciones. No hay stickers, por lo que las piezas deben estar ya impresas. Y sí, acá tenemos una. Y aquí está la cabeza, que bueno, en este caso es como una máscara, tiene una parte de atrás. Vamos a formar la cabeza. En el caso de la de Obi-Wan, por ejemplo, y las otras, sí es una sola pieza. Así que pasemos al armado rápido y les cuento qué tal. Creo que va a tener muy buenas articulaciones y va a ser excelente si quieres hacer stop motion. Es de las cosas que más me gustan de estas figuras. No es algo que pensaba tener, pero bueno, se presentó la oportunidad y aquí la tenemos. Es bastante interesante la figura. Tiene distintos tipos de articulación, mide 25 centímetros aproximadamente. Podría decir que es prácticamente del mismo tamaño que las figuras de Star Wars, también de Lego. Y viene con accesorios. Entonces voy a acercarme para que la vean antes de ver esos accesorios. Los accesorios que tiene, pueden ver que tiene dedos. Tiene cuatro dedos, porque sí, bueno, no iban a entrar cinco dedos. Aquí hay tres dedos, son piezas, y un extra aquí, que es el pulgar. Si vemos la parte interior de la mano, acá tiene una pieza que es donde vamos a poder poner los accesorios. Así que bueno, pasemos rápidamente a los accesorios. Este es uno de ellos. Entonces podemos poner el accesorio de la tela de araña aquí. Para que parezca que está disparando la tela de araña. Podemos hacer así. Y nos está tirando tela de araña. Hay otros accesorios de tela de araña que ahora vemos. Este es otro. Y vienen dos de estos pequeños. Aparte de esto, que no sé para qué sirve. No sé para qué es y no he encontrado. Por ahí una persona dijo que era una pieza que venía también en otros sets de Spider-Man, que es como si hubiese tenido un montón de tela de arañas. Pero específicamente para esta figura, no sé. No lo entiendo bien. Pero bueno, pasemos a las articulaciones. Tenemos aquí, creo que mejor se va a ver desde atrás. En la parte inferior, este tipo de articulaciones, que son como clips, son dos piezas, que se unen con estas figuras de los caballeros de Lego también. También, déjenme mostrarles este tipo de articulación. Entonces, esto entra aquí. Y tenemos una articulación. Algo que no se ve muy bien elaborado es por cómo está elaborada esta pieza. Pueden ver que acá está el orificio y está aquí. Entonces hace que la pieza esté al revés. Y se ve así. Pero bueno, es un detalle, digamos que menor, no es tan notorio delante. Después abajo sí utiliza las piezas esféricas aquí. También totalmente armadas. No es una pieza como en el caso de las figuras de Star Wars. Que venía una pieza ya circular y se metía en esta otra pieza. Era más simple. Esta aquí no, acá armamos todo. Entonces hay una esfera aquí, le ponemos la otra pieza por aquí. Y bueno, así formamos esto. Igual de este lado es una pieza más o menos pequeña. Y armamos todo este bloque. Ok. Aquí tenemos esto, que es como para tapar las rodillas, porque si no quedaría así. Son como si pasan en rodillas. Después otra cosa que me pareció interesante son los pies. También tienen ese mismo tipo de articulación armada desde cero. Son diferentes. En el caso de los de Star Wars, los pies son iguales. Es una sola pieza. Que hace de pie. Aquí no. Acá también armamos los pies. Por eso también la cantidad de piezas que tienen. Entonces armamos los zapatos desde cero. Tienen bastantes piezas. Y pueden ver ahí las formas. Como si te tratase de un pie de verdad. El otro lo puedes poner a la derecha, a la izquierda. Por aquí no. Este es izquierda y este es derecha. ¿No? Si lo vemos de revés. Derecha, izquierda. Otra cosa que me pareció interesante. Simple y funcional es la articulación del codo. Son dos piezas. Miren. ¿Cómo es que funcionan? Bueno, es una pieza. Son dos piezas que tienen esa unión. Bueno, ya vienen con esa unión. Miren qué bien funciona. Entonces tenemos tres tipos de articulaciones. Las que son con las bolitas esféricas. Las que son con esta pieza. Y la del codo. Que es más sencilla. Pero genial. O sea, le da un movimiento muy bueno. Restringe un poco más el movimiento. Pero para eso movemos el hombro. Y la muñeca. Bueno, entonces creo que ya vieron que hemos armado. Casi todo desde cero. Seguro que lo vieron también en el armador rápido. Me tomó 45 minutos aproximadamente armar el set. Y ahora la parte superior. Esto es algo que me gusta. Podemos mover el torso para el costado. Y es que tenemos una pieza. Aquí. Que se une. Y queda exacta. Podemos moverlo hacia el costado. Luego tiene estas piezas de un plástico más blando. Que hacen de cobertores en los hombros. Porque si no quedaría de este modo. Y bueno. Esa pieza tapa un poco ese orificio que quedaría. Aunque hubiese sido más bonito que hayan otras piezas aquí. Para completar el torso. Pero bueno. Tenemos esto. Podemos levantarlo y bajar. Finalmente la cabeza. Que también es armada. Algo que no me gusta. Es esa pequeña piecita que une la cabeza con el torso. Es bien delgadita. Vendría a ser como que su cuello. Y es muy delgado. Por la separación que tiene. Se nota allí un palito delgado. En el caso de las de Star Wars. Volviendo a ellas. La cabeza tiene. Bueno. Es una sola pieza de cabeza. Tiene como un cuello allí. Entonces no se ve así. Tal vez con unas piezas extras. Podría haber cubierto esto. Pero es algo que no vemos adelante. A menos que volteemos la cabeza así. Y bueno. Se ve un poco extraño. La cabeza también como les decía. Es armada. Y esto vendría a ser como una especie de máscara. Es una pieza que va adelante. Esto atrás. Y esto aquí. Es bastante entretenido armar esta figura. Y ahí es donde van las piezas extras. Porque son 258 en lugar de 83 que trae el de Obi-Wan. Entonces hay bastantes piezas extras repartidas por todo el cuerpo. Y ahí está Spider-Man que lo podemos mover por todos lados. Danos una figura también más resistente. Más compacta. Miren allí las piernas por ejemplo. Mientras que las de Star Wars parece que están usando armaduras. Los dedos también ayudan. Distintas expresiones. Spidey tirando tela de arañas. O simplemente con un pulgar de me gusta. Y esa ha sido la figura armable articulada Lego de Spider-Man. ¿Qué les ha parecido esta colección de figuras? A mí me ha gustado bastante. Los colores están geniales. Por ahí no creo que otra cosa que se podría mejorar. Pero respecto a las de Star Wars han dado un gran paso. Y ese ha sido el video de nuestro amigable vecino Spider-Man. Y eso ha sido todo por hoy. Gracias por ver. Y hasta la próxima. Hasta la próxima.